la va a grabar y se la suba a YouTube para que los que quieran repetir la puedan repetir, listo, ahí está grabando entonces amigos, una vez ustedes descargan los archivos de la carpeta que les dé acceso de una de las estrategias que nosotros utilizamos esos dos archivos que ustedes descargan una vez descargado les debe quedar así o lo más similar, porque a veces por el tipo de Windows o sistema bueno, les puede cambiar, pero lo más similar a esto o por lo menos que diga Color Mac y que diga Estrategia Bullcast por lo menos que diga esos dos nombres cada uno de los archivos no lo van a abrir chicos esos documentos no se abren acá, se tienen que abrir directamente acá en el MetaTrader 5 una vez que ustedes descargan el MetaTrader 5 se dan para archivo no se preocupen que eso lo siguen grabando, listo se dan para archivo y buscan, dice abrir carpeta de Atom o si quieren le dan el control ctrl, shift, d como ustedes quieran entonces, archivo abrir carpeta de datos le dan click ahí y les aparece esta ventana de diálogo la pueden agrandar o introducir como ustedes quieran listo luego a esos chicos le dan acá donde dicen MQL5 le dan click acá le abren esa carpeta y les aparece las otras carpetas van ahí donde dice indicators o sea donde dice indicadores acá en esta carpeta le dan click ahí le dan click acá chicos doble click la abren listo la abren la colocan así entonces se van para descargas copian el archivo que dice Color Mac le dan copiar la copian ctrl, shift, copian y la pegan en la carpeta de indicators aquí debe quedar pegada así que yo la tengo colocada puesta ahí la tengo colocada colocada puesta aquí la tengo chicos si la ven entonces la de Color Mac que están descargas o que la arrastran hacen esto pueden colocar las dos ventanas acá una tras la otra y pin la arrastra también o copian y pegan como les quede más fácil chicos listo dudas, preguntas hasta el momento hasta ahí quejas o reclamos bueno nadie preguntó y luego dice que no se les explica bueno eso que tienen que hacer nadie responde nadie pregunta ¿no? ahora se dan acá a la carpeta de metatrader le dan para atrás y ahora chicos le dan acá donde dice profiles o perfiles le dan clic acá en esa carpeta que dice profiles clic ahí le digo que le clic ahí chicos la abren y donde dice templates también abren esa carpeta primero la de profiles y luego la carpeta de templates le dan clic ahí y nuevamente chicos el archivo que yo les pasé de estrategias ustedes lo que hacen es agarrarlo y lo arrastran print lo arrastran o la copian y la pegan como les quede más fácil entonces el que dice estrategia murcas les debe quedar en templates y el que dice color mac les debe quedar acá en el indicator listo y ya chicos eso es lo más arduo por hacer porque el resto ya lo hacemos por ustedes luego de eso chicos abren el índice de su preferencia el que ustedes quieran el que ustedes deseen operar lo abren lo abren cuando ustedes están lo abren le dan acá clic derecho a la pantalla plantillas y le dan en cargar plantillas chicos cargar plantillas y ella por defecto lo va a traer donde está la plantilla que dice estrategia pulcada ese archivo que dice estrategia pulcada esta es la plantilla de ustedes le dan clic en esa plantilla que dice estrategia pulcada la seleccionan y la van a abrir y ella pues le va a cargar cierto le va a cargar ya con sus emas y todo con sus velas y todo y probablemente este color le aparezca unicolor o de otro formato entonces ustedes vienen para acá para esa parte donde dice navegador cierto y recuerden buscan acá indicadores le dan clic acá en esa carpeta la abren donde dice indicadores la abren acá esta que dice indicadores y abajito dice color back lo que hacen es arrastrarlo hacia acá y ese le va a adaptar ella viene con una configuración ustedes denlo así quietico solamente lo arrastran y le dan a citar y chicos ahí les queda su hermosura de plantilla esa es la plantilla que estamos utilizando prácticamente el que en mi compañía para operar los índices sintéticos chicos se les adapta a cualquier índice en serio que sí le va a atar a cualquier momento el índice y también van a operar todo lo que quieran de money crash pueden tener una buena este como les digo unas buenas confirmaciones una buena lectura del mercado para que usted tome sus respectivas operaciones chicos esa es la forma de descargar y de colocar la plantilla chicos que he grabado porque para que va a repetir la grabación que he grabado que he grabado y tan pronto se lista yo las comparto por YouTube esa parte que he grabado chicos eso se grabó listo ahora una vez que ustedes tengan esto si quieren la pueden volver a guardar o sea la integran toda entonces para integrar la toa le han acabado le dicen plantillas guardar y vuelve y la guardan le colocan el nombre que ustedes quieran o el nombre que yo les pasé y la colocan otro tipo de archivo y la siguen guardando o cada vez que abran un un índice por la gasto si ya saben ese color lo van a arrastrar siempre y cuando no le aparezcan esos colores listo chicos otra duda que no sea repetir porque como digo se graba la sesión para que ustedes se puedan ver la repetición si no quedaría quedaría el procedimiento dos veces y el video quedaría muy largo dudas preguntas al momento ahí solamente les expliqué desde que se descarga hasta como se pone falta mirar como se usa chicos lo último eso simplemente agarrar acá y arrastrarlo eso es todo todo el mundo sabe agarrar un clic y arrastrar eso todo el mundo lo sabe hacer si o no listo bueno ahora vamos para el uso uno de sus tantos usos va a explicar la parte más más sencilla y a medida de las clases vamos aumentando el nivel de análisis listo el más práctico chicos si queremos si queremos por ejemplo tomar operaciones para el para perdón para el step y para el yun entonces como se lee la la el mar yo les sugiero que no le cambien nada pues acá denlo así tal cual como está estos son los 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 niveles los periodos que ya trae chicos se supone que bueno este metatrader está vinculado con mi broker derio entonces cada uno este vincula su metatrader con su broker derio ya tiene que vincular todo ya está todo vinculado listo entonces chicos para las personas que pronto les cuesta entender si están en una tendencia alcista si les cuesta entender si están en una tendencia bajista o si les cuesta entender si el índice está en acumulación si les cuesta entender si el índice va a seguir bajando va a seguir subiendo pues el MACD le va a jugar mucho chicos esperen les estoy grabando la clase les estoy grabando esta parte para que les quede precisa de cómo se usa si me voy para el broker me pierdo me pierdo el tema listo si eres muy nuevo ahorita yo te comparto algo de broker pero ahorita estoy en el funcionamiento del uso de la plantilla listo o sea haga mi pregunta de acuerdo a la plantilla que no sea repetir lo que acabase de y del funcionamiento que vamos a hacer vale entonces junto con el MACD y las EMAS les va a ayudar mucho entonces cada día acá chicos esta moradita o esta rosadita es la 50 la amarilla es la 100 y la blanca es la 200 son las EMAS que yo utilizo estas son simples listo mi compañero él utiliza exponencial yo normalmente utilizo las simples listo si ustedes quieren cambiar pues la cambian a yo utilizo las simples me gusta como se ven las entiendo me gusta más la lectura que llegan listo tengo las 3 más la 200 que es la amarilla la blanca la 100 que es la amarilla y la fuchsia rosada que es la que es la 50 recomendación para las EMAS colóquenle un color que se distinga de las velas entonces no coloque una EMAS roja porque para eso usa la EMAS roja no coloque una EMAS verde porque para eso hay una vela verde que se distinga se vea que usted vea a simple vista va a rechazar en la EMAS y la EMAS es un color diferente de la vela para que usted vea la diferencia listo y el MACD tiene tres indicadores prácticamente tiene su indicador de volumen que es este rojo y este verde y tiene dos medias móviles ella tiene dos medias móviles chicos ahí donde usted la ve no sé por qué no sé por qué me casen listo ahí tienen dos medias móviles ahí están y entonces chicos venimos para acá listo entonces les voy a hacer una pequeña lectura digamos de una de una compra del este algo práctico digamos que uno antes que venga esta entrada es buena vamos a mirar chicos y hacer que esto no existe también lo podemos montar en esta misma plantilla se puede ir montando de forma manual en un trading view para los que les gusta el tema de trading view listo cuando miren cómo sabemos que acá el step está el listo primero porque está por encima de las emas cierto es la primera confirmación está por encima de las emas está subiendo si el step está subiendo ustedes van a comprar o van a vender la van a necesitar una compra o una venta qué van a hacer bueno comprar bueno y si y si ustedes tomaron una operación acá es decir que el step subió 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 llegó por acá ustedes acá siguieron comprando ojo pues que el step o que el índice esté subiendo no es que si o si tengan que comprar de una vez no hay que leer el mercado cómo sabíamos que acá va a bajar el step o crecer bajo cómo sabíamos una de las formas más fácil chicos la más práctica es que ustedes vengan para su map listo y cuando ustedes vean que las medias móviles del map se van a empezar a cruzar o que se están cruzando o que se cruzaron y empezaron a abrir un poquito es porque el índice va a retroceder o va a caer siempre y cuando estén sobre compra ¿no? ese es el movimiento que ustedes deben esperar deben esperarlo si no lo esperan si no se van a esperar chicos el movimiento no lo perden listo ¿y cuándo vamos a comprar? ¿cuándo? el map con sus medias móviles en sobreventa también se crucen y nos den el aval o la confirmación para nosotros poder comprar hay que esperarlo sí o sí hay que esperar que las dos medias móviles se crucen se abran esa es la confirmación de entrada que usted necesita arriba para vender tiene que estar en compra sobre compra y acá para poder comprar debe estar sobreventa ¿listo? hay que esperarlo hay que esperarlo ¿qué otra cosa nos sirve el map? vea que acá sabemos que subió o que está en una tendencia alcista o que lleva una fuerza alcista fuerte porque está por encima de las emas entonces miren que las medias móviles del MACD también comienzan a subir y comienza a aparecer un volumen verde este volumen que se posiciona por debajo de las medias móviles del MACD nos da la confirmación de que eso está subiendo fuerte 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 cuando el índice empieza a bajar normalmente está por encima de las emas si está por encima de las emas o en este caso que no está por las emas mire que está en toda la mitad de las emas puede ser que sea una acumulación entre comillas pero mira que MACD no nos dé mentir si está bajando si está bajando a pesar que está en la zona del 50% de las emas pero mire que con su lectura nos dice hey hay una fuerza bajista en su momento si hey mire acá esta fractalidad que está anterior mire esta confirmación de entrada para que nosotros posiblemente tomemos una ejecución de compra acá pero chicos hay que esperar hay que ser pacientes pero le va a ayudar mucho mucho dudas preguntas al momento bueno esa es una pregunta buena la que se hace el compañero Oscar no sé si por acá estoy conectado ya segundito creo que se fue el aquí no lo veo así está aquí eso fue lo que les explicó mi compañero también el día miércoles si que le explicaba él chicos o que les digo yo a los otros compañeros es mejor ustedes muchas veces por ejemplo no tomar la venta aquí en esta primera vela no tomarla tomarla en la segunda vela que nos dé la confirmación o inclusive en la tercera que lleva un impulso más fuerte de confirmación normalmente la primera vela o hasta la segunda nos dé la confirmación de entrada y eso dependiendo de la temporalidad en la que estemos observando entre mayor temporalidad ustedes observan pues el índice le da mayor información y se supone que el movimiento va a ser mucho más grande si lo hacen a 30 minutos 15 minutos 5 el movimiento va a ser mucho más pequeño y la información también va a ser muy pequeña los que se cuentan conmigo en operativa en vivo les digo chicos vamos a tomar una entrada en corto en el step es porque estamos observando el mercado a 30 minutos a 15 o a 5 y simplemente nos montamos en una vela a 5 minutos entonces le sacamos unos dolaritos al step y aseguramos ganancia eso es una entrada muy muy corta una entrada en largo ya sería como las que explica el fin a veces que es tomar un buen movimiento alcista y esperar que se caiga o al contrario listo para que los chicos lo tengan ahí en en cuenta cuando están acumulación debemos esperar hay mucha gente cartíaca demasiado cartíaca cuando usted vea el mercado así del step no ingrese chicos ustedes en quietos tienen que quedarse quietos si tienen que quedarse quietos tienen que esperar que salga de esa de esa distribución o de esa acumulación cuando él vuelve y le dé liquidez de movimiento y el el más también es de la el movimiento pues nosotros ingresamos un ejemplo que caiga hasta acá se comienza a posicionar acá el más di llega acá haya un rebote en hace más se puse ahí estamos una compra en la siguiente vela eso lo podemos hacer listo esto chicos también yo lo expliqué el día jueves a los a las personas que tomaron el intensivo se los expliqué el día jueves y la operación esa largo se las explicó el miércoles a los a los chicos del intensivo también lo lo hizo listo esta sesión sé que ha grabado ustedes la pueden repetir la ensayan la ensayan la ensayan entonces que necesitan ustedes de confirmación sí o sí que el más que todo el más desde este movimiento del cruce del cruce de las emas que es este movimiento del cruce mientras que el mercado siempre cuando el mercado tenga liquidez tenga un buen movimiento sí ya sabemos que si el mercado está bajando acá se torna un volumen rojo bajista cuando el índice está subiendo acá se torna un verde sí o sí cuando el índice está bajando el volumen rojo bajista se coloca arriba de las medias móviles cuando el índice está subiendo se torna un volumen verde debajo de las medias móviles es fácil chicos las emas por encima de las velas y el volumen está por debajo es el mismo movimiento es el mismo movimiento de las emas ese mismo movimiento de las emas por debajo por debajo sí y esta grabación yo se las subo a YouTube para que ustedes todos las puedan ver aquí esa es la idea que se la vean y la practic ahora pues tómenlo mañana o otra pasada se van a ir practicando y me van escribiendo listo si Dios quiere y lo permite con el kit vamos a hacer otro intensivo para volatilis y otros tipos de índices continuos podemos colocar volatilis inclusive el US30 que también paga bien entonces para que se apunte y no se pierda la oportunidad chicos de estar en los intensivos en estos programas que hacemos acá hay unos chicos de los que han tomado el intensivo ¿sí? de los que estén en sala vamos a ver quién está en sala a ver quién sepa que tomará el intensivo Héctor puede hablar cómo le digo el intensivo aquí en Malo son el intensivo ah bueno María Fernanda tomó el seminario anterior Olga tomó ese intensivo ellos pueden darte testimonios de cómo les ha ido yo acá tengo algunos como les he comentado tengo a al compañero Camilo que ya tomó unos buenos tres sí pero Fernanda anteriormente tomó unos tres Daniela que tomó el seminario anterior también ya ha tomado unos buenos tres ya en su forma operar lo lleva bien y otro cinco material ahora chicos yo del intensivo yo les subo el material de las clases de esta semana me falta como dos trae por subir voy a compartir hasta ahí para que el video un saludo